Producciones, FBS, la cámara oficial de los grandes eventos No puedes subir mis palabras, se enamoran por la mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan en su amor, es que... Mi novia me envió una palma, tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura, que no le había de rogar Y ahí levanto su emojina, aprieta la frente a la que no es Casara, viejo Que pensaba esa criatura, que no le había de rogar Que pensaba esa criatura, que no le había de rogar Que pensaba esa criatura, que no le había de rogar Que pensaba eso, y no le había de rogar Que pensaba eso, que no le había de rogar Y ahí levanto surop iban y eso el día, Que pensaba esaink Нов thunderstorm Y ven en la copita Y se nos va a hacer esa muerte Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es la oportunidad de mostrarte al mundo entero. Seguimos creciendo. Seguimos avanzando. Tú ya perteneces aquí. Angels Corporation. Un camino hacia el éxito. El talento ya lo traes. Es momento de mostrarte al mundo entero. MISTERIOSA. MISTERIOSA. No sé si lo sientes tú. Pero nosotros sí lo sentimos. La emoción de subir al escenario. Y tocar nuestra música. MISTERIOSA. Verlos bailar. Verlos cantar. Verlos gritar nuestro nombre. MISTERIOSA. Es algo que, aunque ya nos hemos subido a muchos escenarios, aún nos pone a temblar de emoción. Aún sentimos esos nervios de pasión. Y aún más. Porque esta noche... será una noche... MISTERIOSA. MISTERIOSA. Misteriosa siempre aquí Hoy tú eres parte de la leyenda Y nosotros formamos parte de tu historia Misteriosa Se la vine Mira misteriosa amiga Chulada viejo A través de éxito tras éxito Y una noche es que pase Chico de vos Mírame Y no te cuentes que no te vienes No te cuentes que no te vienes Con nada En la vida hay que reír En la vida hay que llorar En la vida hay que soñar A través de éxito tras éxito Queda claro Que nosotros somos Y seguiremos siendo El nuevo ritmo carnavalero ¿Cómo es? Mister, mister, misteriosa Por siempre Siguiendo un legado que nadie lo podrá igualar Porque nosotros lo traemos en la sangre ¡Ros de piña! ¡Ros de piña! Misteriosa 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 Dime ni a ti Versos Dime ni a quién era Hemos viajado kilómetros A que en vivo Y disfrutes de nuestra música ¡Ros de piña! ¡Inclusione un legado que nadie lo podrá igualar! Rompemos barrera Rompemos esquemas Ahora tú ya estás atrapado Por un nuevo aroma en el aire Misteriosa 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 Salud Señoras y señores, ¿cómo están? Hola, levanten la mano, saluden. Hola, amigos. Hola, de este lado, levanten la mano, saluden. Hola. Hasta allá atrás. Hola, hola, ¿cómo están? Voy a preguntar algo. ¿Quién vino a armar la pedota con nosotros? Entonces, ¿en qué parte está la familia más gritona? ¿En qué parte está la pinche bola más desmadrosa? Un honor para nosotros llegar ante ti y mostrarte los éxitos que ustedes hacen posible. Esto es el show misterioso. ¡Falco! Por supuesto que sí, familia hermosa. Primero que nada, queremos saludarlos con muchísimo gusto y cariño. Desde nuestro lindo estado, Oaxaca, de Pares, México, para todos ustedes. Darles la mayoría de las bienvenidas a todos ustedes. Agradecer infinitamente la invitación a la gente que hizo lo posible porque Bata Misteriosa estuviéramos hoy aquí compartiendo nuestra música ante esa gente tan bonita. San Juan Bautista, Tachichirco, Oaxaca, muchas gracias. La invitación está más que abierta para bailar, disfrutar y pasar una noche increíble. Así que nosotros, musicalmente hablando de esta manera, le damos la bienvenida a todos ustedes. Desde el nombre de nuestra empresa, el Discorporation Bata Misteriosa, le decimos a todos ustedes que aquí comencemos. Más misteriosa Más misteriosa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y a la espada es agudita Por unos de los traidores Tuve un fracaso en Europa También mi inaugurada Me paro a llamar a ese aguayo Que soy tarasco en vivo Pronto restaré su pago Y a la espada es Y destrozando mis pistas Yo soy un mar de nocturnas Que aterriza en cualquier limpa Tu mar de no ser de tu vida Que la emoción se haya arriba Que la emoción se haya en la espada Que el amor de la espada dice Tras mi soledad Y ya estaré a tenerte otra vez Y si tú aún me quieres No sabes dónde estoy Aquí estaré esperándote Con todo el corazón Así que ven y dime cuánto me has Así que ven y dime cuánto te extrañas Yo viajaré hasta el infinito Y cantaré canciones que para ti te escribo Oh, 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 oh No, 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 no. Yo he tratado, a la luz sobre la nuestra Saberé, saber de dónde es Y si tú, aunque quieres, no sabes dónde soy Aquí aparezco, esperándome por el corazón Así que ven y dime cuándo me amas Así que ven y dime cuándo me extrañas Por favor, yo me acaso y vivo Y cantaré canciones que a ti te escribo Que se sienta Y es que no se encuentra, no se sentís sobre yo Y no me amarece, no sé, no me amarece Y no me amarece Y no me amarece, no me amarece Y no me amarece, no me amarece Y no me amarece, no me amarece Un año sin dolor, la narices de ti Que viene el rato, una y otra vez Si no volviendo, volviendo Y sin ellos, vivir sin dolor Y aunque siempre te cuide tu sueño Que viene de mis sorpresas Corazón Y pronto estaremos juntos De tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo Dices, espérame, ay, volver Lo que es difícil es, vivir sin tu amor Amor, amor, amor 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 Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Y me preguntan ¿Qué es ser guajaqueño? Y yo, y yo, 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 les digo Que ser guajaqueño es un orgullo Te presentamos a ti Y al mundo entero No te pida Mi ser guajaqueño es un orgullo Mi ser guajaqueño es un orgullo ¡Vamos! No te pido 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 Hola, hola El grito de las mujeres solteras A ver niñas, pinche grito bien guango Lo podemos mejorar Creo que las agarré dormidas Otra vez El grito de las mujeres solteras El grito de los hombres chingones Eso chingao Oigan Fíjense que esta canción Se baila de muchas maneras La gente la disfruta Pero en Oaxaca, como ustedes ya saben La bailamos increíblemente Bonito Por lo tanto Ya te la sabes Les voy a rogar Les voy a suplicar Les voy a pedir Que todos vean para el escenario Ahora Viento para acá Viento para acá todos Si ven que alguien no está viendo para acá Jale de los pelos A ver de donde para se los gara Ahora Necesito que todos La mano se arriba La mano se arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Manos arriba Eso Ahora Pregunto En donde está la pinche bola Más despadrosa Cabrones A ver si es cierto Manos arriba todos Manos arriba Iniciamos de la siguiente manera Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Cuando yo diga para adelante Todos tienen que avanzar Si alguien no avanza Pique en el rabo Eso Manos arriba Iniciamos Manos arriba Y decimos Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Ahora si Adelante Adelante Todos avancen Empujen Adelante Para atrás Para atrás Para atrás Manos arriba donde yo las pueda ver Manos arriba En su lugar Vuelta Sexy Vuelta Sexy De regreso a la vuelta De regreso a la vuelta Piendo para acá con las manos arriba Piendo para acá A mi señor Venga Izquierda Izquierda Derecha Izquierda 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 Nadie regresa Si no digo lo contrario Van más loca el que no lo haga Dice Izquierda 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Venga la diana, que se escuchen muchachos La diana, la diana dice Ahí está compadre Y que viva Cristo Rey, sí señor Para todos ustedes ahí, qué bonito De verdad, buenos años Entregarnos tu vida, compadre Para la gente que le guste los corridos Y que lo va a bailar y a pisear Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te trata muy bien Contigo en el lugar Lo que todavía no quiso ser Ahora tiene el nivel de suerte Por pasar es que va a caer de leer A la gente que no quiso ser Cuando se venía a amar, cualquier hombre ya no quiso ser Ahora quiero que mi profesora, por cosa es levantarme Cuando se ven y se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Cuando se ven y se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Cuando se ven y se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Cuando se ven y se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Pero no deja de trabajar, a no ser que me vaya a rato Y regresa por donde verás, que ven y se me encenderá Y los hombres como ven en el lugar Cuando se ven y se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Y el que no se me encenderá, por la joya que vivía son hechos Cuando se ven y se me encenderá, por solo despertino a ti Cuando se ven y se me encenderá, por el sueño que la venía son hechos Y también por las velas de barras La mayoría se gana dinero Pero se necesita valor Porque el dinero y el mundo al respeto No se ve la que te dé tu error Siempre se anda impando el relleno No la trayecto con el patrón Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amante, mamacita No merezco, no merezco Mi alma, mi gusto es No merezco, no merezco, no merezco Seguir amando mi gusto es No merezco, no merezco Seguir los pasos Hasta donde estén Y aunque me dé La primera razón No merezco No merezco No merezco Mi gusto es No merezco Mi gusto es No merezco No merezco No merezco No merezco Mi gusto es No merezco Mi gusto es No merezco Seguidos pasos a donde estés Y aunque ven de cuentas son Pienso y a la unigus toes Y aunque ven de cuentas son Y yo soy el señor, que yo soy del sobrero, que no me dan como me pagan Ay 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Eh! ¡Pasito! ¡Eh! 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 ¡Vaya a lanzar! ¡Vaya a lanzar! ¡Vaya a lanzar! ¡Vamos juntos! Por las manos arriba, por las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¿Dónde está toda la gente que sabe pestear? Que nadie se siente porque van a escuchar el sonido de los clarinetes ¡Vengan muchachos! ¡El grito de la gente de Esmajolosa! ¡Eso, chingados! ¡Saludcita de la huella! ¡Lo que tengan en la mano! ¡Salud, salud, salud, señores! ¡Grito mujeres solteras! ¡Vengan! ¡El ritmo y el sabor llegó para quedarse! ¡Vengan! 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 ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Gosalo, bátenlo, bátenlo, muévelo! ¡Gosalo! ¡Ayú! ¡Gosalo, gozalito! ¡Vengan! Sabor, ¿no? Sabor, ¿no? Y el sonido de los trombones Al grito de los borrachos Vengo a decirle a la que no me supo amar Vamos a cantarla más fuerte Uy, qué malos Oigan, ¿dónde está la raza que de puro pinche gusto va a tirar cerveza? A la cuenta de tres, preparen cerveza, tequila, refresco Hagan lo que tengan en desmadre al boroto chingón Preparen cerveza, tequila, refresco Y dice una, dos, tres ¡Ahora! 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 Y yo se llama granja Señoras y señores ha llegado el momento de presentarles a un animalito muy arrecho a un animalito cabezón para nuestra amiga de Guadalupe les saludo más con esta canción con cariño viste y usa señoras y señores ya está en el escenario un animalito muy famoso y se va a hacer más famoso en la volteada 2022 atención porque Rango te va a regalar unos pasitos bien sensuales Rango lo baila Rango lo mueve Rango lo baila Rango lo mueve la gente grita Rango lo baila Rango lo mueve muévelo mételo Sácalo, sácalo, muépero, metelo, sácalo Múeme la cabeza, muéve la cabeza Muéve la cabeza, muéve la cabeza Señores y señores, esta es la canción Gracias a ustedes, gracias a Dios Suena por todos lados, se llama Rango y ya está en el escenario un tremendo rango para bailar contigo al ritmo carabalero y llegó y llegó chuchu chuchu si chuchu 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¡Gracias! A ver, niñas, pincherito bien, ¿cuándo? Más fuerte. ¡El grito de las mujeres! ¡Gracias! Van a escuchar al poder humano, a los hombres, como verdaderamente se grita ¡El grito de los borrachos! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ha llegado el momento de presentarte al hombre más ardiente de banda misteriosa pero para el siguiente acto le pido al ingeniero de iluminación tal cual lo enseñamos en la semana apáguenme las luces en el escenario, por favor, ingeniero ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, los que tengan su celular serían tan amables de prender su flash ¡Gracias! Vamos a iluminar este bonito lugar pero necesito que prendas tu celular ¡Rápido! ¡Todos! ¡Prende! ¡Tu cel! ¡Porfa! ¡Rápido! ¡Lámparas! ¡Más! ¡Más! ¡Más lámparas! ¡De este lado! ¡No veo lámparas! ¡Ay! ¡No tienes celular ahí! ¡De ese lado! ¡Allá atrás! ¡Lámparas! ¡Quiero ver lámparas! ¡Rápido! 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 ¡Gente bonita! ¡Cuando la tuba prenda! ¡Cuando la tuba suene! ¡Quiero escuchar el grito de toda la gente! ¡Pero un grito bien espectacular! ¡A ti me voy a dar cuenta quién grita más fuerte! ¡Si las mujeres o los caballeros! ¡Pero el grito tiene que ser! ¡Cuando la tuba prenda! ¡Cuando la tuba suene! ¡Viva! ¡Viva! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Flyer! ¡En vivo bachibón! ¡Fuego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta! 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 de los temas que está grabado lo más reciente para todos ustedes el tema se llama Los Fuegos córranle rápido al canal de banda mis señores en YouTube por ahí está el video eres tú la persona que voy a amar por la que siempre quiero volar porque siempre, siempre hasta la eternidad y no me canto de mirar 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 eres tú la persona que voy a amar por la que siempre quiero volar por siempre, siempre toda mi vida eres tú la mujer que me hace soñar por la que siempre quiero volar por siempre, siempre La soledad que irá Porque ahora La soledad que irá La soledad que irá Porque ahora La soledad que irá Sobre mirar En sus labios En mi casa Solo quiero Besar la voz Contigo en el cielo Mejor quiero lograr Eres tú La persona que voy a amar Porque siempre quiero Por siempre, siempre Toda vida va Y eres tú La mujer que necesitas Por siempre, siempre Hasta la eternidad Hasta la eternidad Que bonito Los temas originales ¡Vámonos con la música, muchachos! ¡Vamos! 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 No me vuelve a ver la brecha ¡Vamos! 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 No tienes nada que decirme Respeco al nuestro Sin dolor, amor ¡Vamos! Quiero sentir, amor Que te puede juntarte a mi vida Si sabes que tengo tu voz Y hoy te sientes el sabor, yo ya no siento nada No quisiste el amor, cuando yo te lo daba Y hoy te pides que vuelva, ¿ya para qué? Es mejor que no olvides, no pierdas tu tiempo Y hoy te sientes el amor, yo ya no insistas por Dios, que por mi lado siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Yo creí que eras buena, yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde, tú me hiciste tu enemigo Ahora que me traicionaste sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor Que de mi tú no te morirás Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Frentón, chaparro, trompudo, feo Y mantenido amante Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy que tú a mi conversion,いただirás Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy que tú a mi inflaçó Frederica Hoy que tú a mis espaldas me hiciste traición Su mirada del pañal Música Y no se me olvidan La voz Dime un salento Me dice que es la de ella La hormiga Me dice que es la de ella La hormiga Me dice que es la de ella 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 La vida es tu amor 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 Yo sé por el amor Y ser sincera De una acción Si no lo hagas quisiera Por mi Estaba como un nuevo Y ser sincera 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 La vida es tu amor Si no lo hagas quisiera Si no lo hagas quisiera Pero si no se siente Te he venido siempre Me he sentido un poder al menos Que no eras de él Y hoy que te he venido Si no te acabo de creer Me hiciste sentir por mi amador Y sabías que no me dejías Tú me diste tanto que me hacías A tu vida no me cante Yo no te pido No te pido No te pido el pelo Yo no te he usado Tú eres descarabri Que el día más triste Cuento ya de qué Lo que me hiciste Pedí que esta vez Había llorado Pero este amor por ti Ha descarado No te pido el pelo Te vas amor Si así no quieres Yo le voy a hacer Tu vanicia no te deja entender Que esa pobreza se sabe querer A la izquierda Y me destroza Te pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir, se la sabe Pero recuerda, nadie está en fecha La vida es un cosa, el amor es tema El cariño se hace jamás Me te olvida de esto que hoy te he hecho Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrás Y no se vaya a sentar porque no se baila ¡Viva! 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me da parte de alta Pero ¿qué puedo hacer? Ahora respondo que nada será tu orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera hablar de despedida No es el sol que tu alma es buena Por fuera que me lloran Yo no quisiera hablar de despedida Yo no quisiera abrir tus alas Y tus alas se ven Y ahora quieres jugar Aquí se ve mi vida Aquí se ve mi vida Aquí se ve mi vida Me voy en mi vida Porque te quiero Te doy la libertad Porque mueres el puro Familia hermosa De Chichito Guajaca Muchas gracias Esta sigo una buena miseriosa Llega a la final Mucho más para todos ustedes Así les damos una despedida Y el agradecimiento infinito A toda la mayordomía Del señor Cristo Rey Nuestro señor por supuesto Así que Así es como una buena miseriosa Ha llegado al fin Nos decimos adiós en la próxima Hay mucha música por medio Se queda con los grandes amigos De Brega Son grandes saladas Con padre El poder de tierra caliente Saludantes de Juárez Eso es todo por nuestra parte Somos de Guajaca y Juárez para el mundo Y aquí Hemos terminado Muchísimas gracias a todos ustedes Hasta la próxima Bye De tu felicidad Gracias Gracias Saludos a las líneas Saludos a las líneas Saludos a los dos ¡Eh! 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 Tenemos Elvis Y se nos ha llegado, cuando se conozco, cuando se padezó Y se nos ha llegado, cuando se padezó Y se nos ha llegado, cuando se padezó Y se nos ha llegado, cuando se padezó Y se nos ha llegado Y se nos ha llegado Y se nos ha llegado, cuando se padezó 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 Y se padezó Y se padezó Y se padezó